¿Le sirve una cerveza? No, ¿le echamos? Oiga, oiga, no, 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 no se me venía acordando ahorita que una vez un pelado lo invitaron a un pachangón donde había mucha che de gorra, de corva, así como me gustan a mí sin gas, sin gastar yo. Oiga, y resulta que donde le echaron el invite, dijo, no, dijo, yo paso. Le dije, oye, cabrón, ¿cómo se me hace raro que digas eso? No, dijo, yo paso a ponerme hasta la madre. Y mamá cuando se casó, un hermano mío también, se llamaba María Antonia Rodríguez Aldíbar, y donde le puso de tamés, para cuando le puso de tamés, puso en el mantel de la mesa. Se salió a la chingada. Se salió del libro. Qué chinga cuando se portaba mal y que la ponían a hacer claro. Oiga, pues hablando de Pepito, cuando hace cerca de 100 años, que Pepito ya ahorita se me hace que si viviera, tuviera como 120. Oiga, pues dicen que en aquellos años, a Pepito en la escuela, se le ocurrió hacerle una pregunta a la profesora, porque dijo, oiga, profe, usted siempre nos hace preguntas a nosotros. Y ahora yo tengo mucha tentación de hacerle una a usted. Dijo, ah, Pepito, ¿cómo no? Dijo, me da gusto. Dijo, que me digas eso. Dijo, ¿qué quieres preguntarme? No, profe, pues yo quiero que me diga qué tan cierto es que el corazón tenga patas. Dijo, no, Pepito, dijo el corazón. Dijo, es un órgano que tenemos aquí en el cuerpo. Dijo, que es el que nos bombea la sangre en todo el cuerpo. Dijo, ¿por qué me dices eso, Pepito? No, dijo, porque hace poquito papi se perdió en un monte y duró dos, tres días para salir y dar con la casa. Y cuando llegó, dijo, llegó cerca de la medianoche. Dijo, y cuando llegó, dijo, y se acostó con mami, dijo, yo entre dormido y despierto, dijo, Clarito Ike, dijo, levanta las patitas, corazón. ¡Ahora! ¡Ahora! ¿Será por eso? No, una vez a un albañil se le ocurrió que quería hacer un edificio más alto que todos los que había en México, pero pues que había que empezar los que querían que lo hiciera, pues que lo hiciera de arriba para abajo, de arriba para abajo. Oiga, pues fue y pidió un adelanto y le dio un adelanto. ¡No, hombre! Dicen que nomás en su casa era donde olía todas las mañanas a gorditas de harina con el adelantón que le dieron, que porque él se comprometió a hacer ese edificio altísimo, de arriba para abajo. No, le dio un adelanto bruto. Oiga, pues ya cuando vieron que empezó como a querer quedar mal, bueno, le dijeron, oiga, a mí se me hace que usted va a quedar mal, porque eran de otros países esos que vinieron ahí a México. Dijo, no, oiga, dijo, yo eso jamás va a pasar conmigo. Dijo, yo soy de los albañiles que jamás le quedo mal a nadie. Dijo, si ya van varias veces que paso por ahí, dijo, y no he visto que me suban el material. Oiga, hablando de eso parecido, le voy a contar uno bien bonito, le voy a contar uno que es bien bonito que garantizado que si no les gusta, pues es que no les gustó. Mire, no, oiga, dicen que una vez su papá, el papá estaba orillando y lo ve su hijo. Dijo, ay, papi, dijo, este, ¿qué es eso? ¿Cómo se llama eso con lo que estás orillando? Dijo, mira, mi hijito, dijo, esta es una llavita, esta es una llavita, dijo, que nos dio Diosito. Dijo, para que a tu mamá, dijo, con esta le abro el tesorito, le abro el tesorito. Dijo, y luego con el tiempo, dijo, pues así fue como naciste tú, este, con esta llavita, dijo, que le abría a tu mamá el tesorito. Dijo, oye, papi, dijo, pues ocupaste mi precaución, dijo, porque como que el vecino tiene copia. No, yo cuando los arrimaron aquí creían que eran dos microfonitos. Vamos a ver. Vamos a ver. Nada más para que se calen. Sí, vamos a ver. Vamos al uno. Ay, mamacita. Ah, chiquita. Se sintieron como hormiguitas. Ahí está el uno. Vamos al dos. Ay, claro. Ahora se sintieron arañitas. Vamos al tres. Ay, qué horror a la crancitas. A la crancitas. Al cuatro, al cuatro. Dicen que para aguantar bastante se ocupa y sale así. Al cuatro, ahí va. Cinco. Ay, sí fue la chiquita. Ya se sintió diferente al cuatro. Seis. Hijo de la chiquita. Don Pilo. No, ahí está. Está bien, está bien, está bien. Está bien, está bien, está bien. Uno más, uno más. Sí, está muy bien. ¿Uno más? Sí. Ay, hijo de la chiquita. Siete, güey. No más, como nada, güey. Oye, se siente bien sabrosón. El siete se siente... Bien sabrosón. Se siente más sabrosón que el ocho. Ahí está. Sí. Se siente más sabrosón que el ocho. Sí, porque el ocho todavía no lo siento. Ahí va Don Pilo. Ahí va Don Pilo. Ay, hijo de su chiquita. Ay, está bueno. Ay, hijo de su chiquita. La plaza para los pelos. Oye, el ocho. Oye, el ocho. Oye, pues acordándome de Carlos. Acordándome de Carlos, dicen que una vez una pibu que se llamaba Carlos fue y pidió a su novia, pero la suegra no lo quería y el suegro creo que tampoco. Y la cuestión fue, pero que la novia, pues sí lo quería mucho. Al novio, al novio Carlos. Y entonces el papá la llevaba muy bien con su hija. Dijo, oye, papi, si me pide Carlos, no la friegues, quiero que me hagas el favor de que me des. Oye, no, pues fue y la pidió su novio Carlos. Oye, pues que va viendo que va viendo la chamaca que sí la dio su papá. Y no, hombre, otro día le dijo, oye, papi, dijo, qué gusto me da, dijo, que vino mi novio, dijo, y me pidió, dijo, y me diste. Dijo, oye, mi hijita, pues cómo no te voy a dar, dijo, si yo miro que quieres a Carlos. Oye, los boletos están baratísimos, porque me dice que a mí cuando me dan algo, el menos de 100, como quiera doy los 100. ¡Ay, cabrón, neta! Así. ¿Cuánto cuesta, 20? ¿Ten los 100, hombre? Sí, 70, ¿no? Ay, déjalo, perdió. Dice, mamá, chingado, me dijo, qué bueno que no fuiste mujer, si no tuvieran nietos a los desgraciados. ¿Por qué bruto para decir que sí? Ay, de África. De una vez. Pero ¿sabe qué pasó en la África? Que un matrimonio que se casó, y la mujer muy bonita y todo, pues sí, pero su esposo muy ocupado, tenía bastante chamba, y se iban a ir de luna de miel, pero como el esposo ya había ido a varias lunas de miel, y la mujer no, dijo, no, mi vieja, dijo, pues yo ya he ido a varias lunas de miel, dijo, te voy a dar chanza, dijo, que tú te vayas sola. Dijo, y allá diviértete, dijo, como si fuera yo, dijo, tú échale ganas allá. Y la ilusión de la mujer era irse a la África. Oiga, pues se fue a la África, pues resulta que como que los chistes parece que es cierto, porque no se dice mentiras, fue a irse no bien sabroso en un restaurante, y luego se fue a un hotel. Oiga, pues que llegó al cuarto del hotel, oiga, pues no estaba un negrón, un cabrón, en la cama donde entró la mujer. Dijo, oiga, dijo, ay, dijo, disculpe, dijo, se me hace que me equivoqué. Dijo, no, oiga, dijo, no se equivocó. Dijo, llegó al lugar indicado, dijo, yo también vengo de luna de miel, dijo, pero mi mujer no me pudo acompañar. Dijo, y sé que usted también viene de luna de miel, dijo, y su esposo no pudo acompañarla. Dijo, y pues, ¿cómo ve? Dijo, aquí nos juntamos los dos. Hombre, pues que va viendo también que ese negro estaba peor que el macanú de hace rato. Estaba casi así. Cualquier cosita más corto que el micrófono. Oiga, oiga, pues que no me busque a toda, no me, y pues como llevaba instrucciones de su esposo que se la pasara de lo mejor. No, pues bien padre, no me se la pasó con madre, con el negrón, un cabrón del África. No, se la pasó la primera noche con madre. Oiga, pues que la segunda noche, pues que otra vez. Y entonces, a lo que voy, dice un primo mío cuando se le olvidan las cosas, a lo que voy, es que le dijo, oiga, dijo, pero dígame su nombre. Dijo, ¿cómo es su nombre? Dijo, qué agradable, y qué especial está usted. Dijo, pero dígame su nombre. No, dijo, es que mi nombre no se lo doy, dijo, porque si le digo mi nombre, dijo, no va a soportar la risa. No va a soportar la risa. No, dijo, le prometo que no me río. Y no, oiga, pues resulta que sí se la pasaron tres noches y el de gron cabrón sin querer le decir su nombre. No, pues resulta que ya cuando se la lleva al avión, dijo, oiga, pues muchísimas gracias, dijo, créanme lo que me la pasé mejor que como si hubiera venido con mi viejo, porque mi viejo es calibre más cortor. Dijo, oiga, y con usted, dijo, qué chulada, qué chulada, pero lo que me voy a ir bien disgusto es que no me diga su nombre. No, dijo, porque ya le digo, dijo, si le digo mi nombre, dijo, no va a soportar la risa. No, me dijo, dígamelo, dijo, y le juro que no me río. No, dijo, pues es que mi nombre, dijo, es nieve, es nieve, y estaba el hijo de la chingada más negro que el micrófono y se llamaba nieve. Y oye, pues que vio al peladón, cabrón, que ni seña de reírse la mujer. Dijo, oiga, dijo, si he sabido, le digo el primer día mi nombre, dijo, miro que ni seña de reírse. Dijo, ¿por qué no se río? Dijo, no, dijo, porque la risa, dijo, este, va a ser de mi esposo cuando llegue diciéndole que me la pasé con más de ocho pulgadas con nieve aquí en la África. No se crean, no hay corte comercial. No mames, si me asustó a mí, güey. Oye, no mames, me asusté, no mames, güey. Oye, me faltó bien poquito para darle. No mames, me asusté, güey. No manches, no mames, güey. Sí, güey. Qué bárbaro, hombre. No, güey, es que sabes por qué, güey, vi la cara de Carlos, dije, no mames, güey, ya. Te lo juro que me iba a levantar, güey, a levantarlo, güey. Sí, güey. A don Pilo se le paró, a don Pilo se le paró. Ahí en la casa, unas hermanas mías, les vivo haciendo esas bromas, y no, hombre, porque estoy chesteando ahí en la casa, y entran de un cuarto a otro y salen, y en veces me tocan las demás, las que pasan y no me miran. Este, pero, pero cuando me miran, hombre, se llevan un sustón, porque estoy con la boca abierta, y los dientones de acá. No, güey. Oye, güey, oye, ¿sabes qué pasó? ¿Sabes por qué me asusté más, güey? Por eso, güey. No, es muy buen actor este viejo, ¿eh? Actúa muy bien, güey. No, es que, sí, qué cabrones son, la neta, güey. Y otro león, fíjense, este también está todo dar, porque ya ve que ahorita, pues, para ganarse uno una feria, y para ganarse uno una vida, pues, hay que hacer la lucha. Oye, había un pelado, cabrón, que estaba bien peloteado allá en la África, y de tipo así, como Tarzán y todo. Oye, pues, ¿qué creen? Que compró un leoncito, chiquillo, y lo hizo educado, lo hizo educado, y compró un fuetón, un cabrón ahí en los cabazos, en Talabartanía y el caballito. Ah, ¿cómo no? Oye, y compró un fuetón, un cabrón, oye, y lo enseñó, lo enseñó que dándole fuetazos, abría el hocico, y le metía, y le metía la pirinola así en la boca, este, y dándole fuetazos, y que no la cerrara, que no la cerrara, porque cerrándola había peligro, había peligro. Claro. Oye, y luego resulta que nomás terminaba el acto, y le daba unas salchichonas de azar, y miraba a la gente que, cuando me daba las salchichas, no me las hacía agarras, oye, pero resulta que la pirinola así se la respetaba, le metía la pirinolona, que también estaba así como parecido al micrófono, se la metía así, oye, pero le daba fuetazones así, en el medio de las dos orejas, llórale cabrón, llórale, y haga lo que tiene que hacer, y se metía a las cantinas, y no, pues la gente, todos los borrachos, y decía, ya ve que a una media agua, pues le vale madre, y pues de ver un acto de esos, pues le daban muy buena fe, ya, porque era un arrojo cabrón, meterle la pirinola, a León con el hocicón abierto así, y dándole fuetazos, así en la cabeza, este, y entonces, empezó a decir, doy mil pesos, el que haga esto que hago yo, y doy mil pesos, esto que hago yo, oye, y en eso pasó un gotito cabrón, y abrió así las persianas, y empezó a ver, que estaba el pelado cabrón con el leonón, así, con los cicos abiertos, y la pirinola así metida entre los cicos, este, y doy mil pesos, el que haga esto, ¿qué hago yo? y dijo el gotito, oiga, dijo, yo por 500 lo hago, dijo, pero déme los fuetecitos, queditos, se me acaba de antojar decirles también, que por qué tiene ese grito Tarzán, ese que tiene, que hace, y ahorita se van a dar cuenta, por qué, por qué tiene ese grito Tarzán, dicen que estaba una niña, este, Zambutía en un pantano, estaba una niña Zambutía en un pantano, y ya le estaba llegando la agüita, este, aquí la, a la orilla de la barbita, y en la torre Zambutía en un pantano, oiga, no, pues que, pues que la va viendo Tarzán, y no, pues que para salvarla, este, se agarró de la guía Tarzán, así, y dijo, niña, ahí te voy a pasar, de pasada, dijo, este, y agárrate donde puedas, agárrate donde puedas, oiga, y se agarró de la guía, y se dijo que, oiga, pasó Tarzán por la niña, así, con las patas muy abiertas, y se salieron los blanqueones, cabrón, así, y el pañal, y se agarró la niña, así, y los huevos, la arrancó del pantano, y salió al otro día, este, Tarzán haciendo, ¡ah! 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 la niña colgándome los huevos, oiga, te acabo de acordar, ahorita, de uno bien bonito, de una tartamudita, de una tartamudita, bien bonita, de una tartamudita, bien bonita, que se dio cuenta, que un carpintero, hacía muy buenas camas, y muy buenas sillas, y todo, de madera, y entonces, fue la mudita, a decirle, oiga señor, cacacacacacarpintero, en cuanto me puede hacer una, una cacacacama, y no, pues ya le dio el precio, el carpintero, y no, pues le dijo la tartamudita, diga, pues se me hace cacacacara, este, ¿cómo habría, cómo habría modo, de que me la haga más, más barata, No, dijo, pues usted dígame Y no, le dijo la mudita Oiga, ¿cómo ve si me hace la cama más barata Y yo pongo la mamadera? No, dijo el carpintero Si usted pone la mamadera, dijo, se la hago gratis No, no, esa era la mudita No, porque tenía otra hermana que era mudita Pero eso le mandaba al papá a un tendajo y a un viejito Y el viejito cabrón medio cachondío Porque tenía mucho que se le había muerto la esposa Oiga, y llegaba la mudita Y llegaba la mudita Y nomás se tocaba Dispense lo blanco que tengo la cabeza Oiga, y llegaba la mudita y se tocaba así la cabecita Así varias veces Y no, pues ya sabía el viejito de tendajo Que eran unas cabezas de ajo Que eran unas cabezas de ajo Oiga, y luego se hacía así Se hacía así Y no, pues ya sabía el viejito que eran unos tomates Unos tomates Porque se tocaba así los ojos Y luego se hacía así Y no, pues ya sabía el viejito que eran dos litros de leche Dos litros de leche Oiga, y luego donde se tocó, hacia abajo Dijo el viejito Oiga, no, dijo No hay, no hay Y siguió la mudita así terca A tocarse de abajo Oiga, dijo No hay, no hay, hombre Y no hay cuidado Dijo, le fío Y no, siguió la mudita así terca Tocándose abajo No, pues que quería un estropajo No, Pilo No, Pilo, ese rey Que era un estropajón, cabrón Nomás que batallo mucho para pronunciarlo Porque los dientes una vez me dijo un pelado Oye, Pilo, a mí no me jodes A mí se me hace que los dientes no son tuyos Pues cómo chingados Que no, pues si dice 600 dólares Sí son míos No, 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 no